Actualmente estamos trabajando en Las Higueras, en el barrio Alberdi y en el centro comunitario Ilusiones. Y de facilitadores aproximadamente hay entre unas 20 y 30 personas. ¿Y qué cantidad de asistentes hay? Y asistente, y va variando, pero más o menos hay entre unas 15 personas, 20 personas. ¿La idea ahora es trabajar en otras zonas de la ciudad? Sí, la idea es poder abrir otros nuevos puntos que ya nos estuvieron llamando y que ya nos están esperando. Así que la idea es poder arrancar lo antes posible. Por eso estamos esperando a nuevos estudiantes que quieran sumarse a la actividad. Respecto de lo que es la participación como facilitadores, ¿es solamente la convocatoria para estudiantes? ¿O algún graduado, alguna persona que quiera sumarse también lo puede hacer? No, la convocatoria es totalmente abierta, lo puede hacer cualquier ciudadano de Río Cuarto. Actualmente los facilitadores no solamente son estudiantes. Hay estudiantes, mamá de los estudiantes y también hay graduados que están participando del programa. ¿Aproximadamente cuánto dura la tarea del facilitador? ¿Cuánto tiempo? Y la tarea varía en relación de cuántas veces semanales te podés juntar con la persona a la cual estás facilitando. Generalmente el programa son 46 clases y uno lo distribuye en la cantidad de veces que pueda durante la semana.